¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Eso! ¡Fabroso! ¡Ay, la mamá! ¡Ay, la mamá! Bueno, bueno, querida gente, buenas tardes. Me encuentro en el lago de Zurich, Suiza. Señores, miren qué paraíso, miren qué panorama. El rompehoy se viste de gala en un barco en Zurich. 500 personas a bordo, comida, bebida, baile y todo. Bueno, señores, aquí me encuentro con Juan Silva, el encargado de que yo esté aquí, de que todo el mundo esté aquí gozando, disfrutando, bailando, comiendo. Juan, tuvimos mucha suerte con el clima. Todo está perfecto, diría yo. Sold out, full. ¿Cómo te sientes tú como organizador de que esto se haya dado así? Bueno, gracias por la visita. Escándalo siempre en la casa. Ya sabemos que Escándalo es Juanes y Juanes es Escándalo. Tenemos un bonito día. El día nos ha bendecido. Tenemos lleno el barco, 500 sobre 500 personas, lo máximo. Y bueno, agradecido que todos estén aquí. Gracias a ustedes también por compartir, por el apoyo de siempre, si les quiere. Y bueno, seguimos para adelante con las fiestas. Estamos contentos. De acá nos vamos al After Party en el Urban. Rompe sigue ahí hasta las 8 de la mañana. ¡Ay, madre mía! Seguimos ahí. Juan, este summer, este verano, este es el primer barco de este año. ¿Cuántos barcos tenemos en el año? Este año tenemos tres barcos. El Rompe, este es el Rompe, la inauguración del verano. Tenemos el Rompe Summer Edition, que eso es en 9 de julio. Aquí otra vez en el barco. Y en el After Party nos vamos a Laura. Y luego viene el Closing Summer de Rompe en el lago el 10 de septiembre. Así que tenemos fiesta para rato. Bueno, señores. Aquí debajo voy a poner el Instagram de RompeJuanes. RompeJuanes. Ahí estarán todas las informaciones. Así que Juan, me siento... ¿Por qué no va a pensar que una fiesta de rompe de Juánez Party se iba a dar tan bonito? O sea, el clima está perfecto. O sea, mejor... Estamos bendecidos hoy. Estamos bendecidos hoy. Mejor de ahí se daña. Así que Juan, seguimos dándole. Voy para el piso de abajo, que me dicen que está encendido. Venga, producción. Producción. Túmbame, superestrella. Bueno, superestrella. Mira, aquí me encuentro con unas amigas que vinieron de Turquía. Me dijiste que viniste de Turquía. No, no, no. Que estaba en Turquía de vacaciones. Ah, pero ok. ¿Cuánto tiempo por ahí? Tres días. ¿Y qué tal? ¿Todo bien por ahí? Perfecto. ¿Playa? Playita. ¿Hombres? También. ¿Fiesta? También. ¿Alcohol? Wow, demasiado. ¿Todo, todo demasiado? Incluido, incluido. Ok. ¿Los hombres chévere por ahí? Son turcos. Son turcos. ¿Bien o mal? Mal. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué mal? Porque no son latinos. Ah, entonces tienen que ser latinos. ¿Y tú eres de dónde? De España. ¿Tú eres de España y tienen que ser latinos obligados, no españoles? O españoles o latinos, pero no turcos, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un español y un latino? A ti, que se te ve que tú eres de Sudamérica. Tú eres puerirvana. No se sabe. Dime tú, dime tú, dime tú. Que tú tienes como que más power para eso. ¿Qué te digo? La diferencia entre un latino y un español. Los latinos son más abiertos. Ok. ¿En qué sentido? En todo. Ok. ¿Y los españoles son más...? Más tranquilitos. Más reservados. Más reservados. ¿En qué son buenos los españoles, entonces, al final? Para la paella. Para cocinar la paella. Sobrete, ya te veo como lejos. Para cocinar la paella. Mira, mira, ¿de qué parte de España sois? De Granada. De Granada. ¿Y tú, de qué parte de Perú? Lima. De Lima. Entonces, señores de Lima y de Granada, con las tías, venga. Producción, qué rico. ¿Tú eres de mi país? Sí. ¿Tú eres Alves, Alves? Alves, Alves. Sí, sí. ¿Igual que yo? Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que tú fuiste a Dominicana? Hace tres años. ¿Tres? Sí. ¿Y por qué hace tanto? Es que yo tengo que trabajar. ¿Tienen que trabajar? Sí. Tú duras tres años trabajando y no. Yo tengo escuela también. ¿Cuándo tú tienes? Dieciocho. Dieciocho. Entonces, tu mamá de Santiago. Sí. ¿De qué parte de Santiago? Cien fuegos. Cien fuegos. Eso es caliente. Eso es calientón, calentón. Sí. Saluda, Arione, Amile y Tata. Y Tata. Tata, estamos aquí. ¿Cómo tú te llamas? Ariana. Ariana. Mi amiga Ariana aquí. Eso, sabroso. Súper estrella en cámara, venga. Mira, agármela ya dos allá atrás. Agármela ya dos allá atrás. ¿Aber presto a tít? Sí. Ok, ahora mejor a tít. ¿Cuántos son tú? Están. 18. 18. ¿Y tú más? 22. 22. ¿Quién sabe? ¿Qué tal? 22 y 18. Señora, 22 años y 18 años. Ella es de Italia. Y ella es de Brasil. Laica linda de Brasil. Ustedes, por ahí hay música. Ay, qué bonito. Mira, hay música. ¿Dónde están los hombres de ustedes, los novios y la cosa, no? No. No novio. No novio. Sinti, el moderno. Sí. Old fashion, eh. ¿Más feliz así? Más feliz así. Soltera. Soltera. Estar soltera está de moda. Porque yo quiero. Entonces necesito que le den un saludo. Un beso a los dominicanos. Ay, qué bonito. Ay. Señora, me encuentro aquí en este bote tan bonito, tan hermoso, tan chulo. Galán, pero venga acá, preséntese ante la gente. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Tenemos aquí al capitán del bote. Galán, ¿cómo están las mujeres? Las mujeres, yo no sé cómo están las mujeres. Las mujeres tienen que saber cómo están ellas. Yo no sé de mujeres. Yo lo que sé que me estoy viviendo un mojito y disfrutando de rompe en el barco. Así que ya ustedes saben, Juan Esparti, lo número uno de Suri. Galán, por esa pinta, esa pinta, esa pinta. Damosle un crossover a esa vaina del galán. Mira qué flow tiene el galán ahí. Dale, dale el bailecito, maestro. Ahí. Ah, ah, ahí. Dale, dale, brother. Dale, brother. Dale, dale. Dale, dale, maestro. Dale, dale, maestro. Dale, dale, maestro. ¿Also ustedes vienen de donde? Zürich. ¿Zürich? Sí. ¿De Londres? ¿Ai, de Schweizeros? ¿De Schweizeros y de Irán? ¿Irán? ¿Y tú? ¿Italia. ¿Italia 100%? ¿Y tú? ¿Halb Irlanderin, ¿halb Schweizeros? ¿Halb Irland, ¿halb Schweiz? Señores, subretrella, media Irlanda, media Suiza, italiana, irán, suiza. ¿Vale, subretrella? Ven, 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 ven. ¿Has visto? ¿Sauce? Ahí. Ah. De Italia, maestro. Pero bájate, subretrella, de ahí. Ay, no, 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 no. Tanto no. Subretrella, no, 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 ven acá. ¿Qué es eso? No me cuento. Ay, estos tigres, señores. Lo que yo estoy haciendo por ustedes en este país. Me encuentro aquí con una paisana de nosotros. Pero le llaman la del Titanic, porque siempre se agarra de los tubos. Mírame. No. Ay, no, no, no. Mírame. ¿De qué parte de Dominicana tú eres? Santiago Rodríguez. De Santiago Rodríguez. Me dicen que las mujeres son por ahí muy... Que tienen como una vaina que no se sabe cómo que se llama. Ay. ¿Cómo así? Que nos gusta cocinar. Cocinamos con puertas. Espérate, que estas mujeres me están rozando y no me dicen, es peligroso. ¿Te gusta? No, 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 no. Estoy concentrado contigo ahora. Entonces, la cocinadera de las... ¿Cómo se dice una mujer que es de Santiago Rodríguez? Eh, de Sabaneta, de la línea. Ah, de la línea. De la línea noroeste. De la línea noroeste. ¿Tú cocinas bueno? Claro que sí. Buenísimo. ¿Qué tú no podrías hacer a toda la producción hoy a nosotros esta noche? ¿Qué tú no podrías hacer? Nada. Ay, Dios. Oiga, galán. Nosotros queramos esa comida y que no nos va a poder hacer nada. Hoy estoy de rumba. Hoy no estoy en cocina. Ah, pues vamos a beber hoy. A ti te quería encontrar. Ay, hola. A ti te quería encontrar. Me dijeron por ahí la producción que tú eres mitad española, mitad colombiana. Sí, eso es verdad. ¿De qué parte de España? De Marbella, del sur de España. Del sur de España. ¿Y qué parte de Colombia? Cali. ¿Qué hablo? ¿Más dentro de Cali? Cali. ¿Qué tú sabes bailar? Nada. ¿Por qué? Yo no sé bailar. No sé bailar. No sé bailar. No, no, no. No puedo aprender. ¿Qué tú sabes hacer? Algo bonito, ¿sabes? Cocinar, ¿sabes? Sé cocinar, sé coser. ¿Tú coces? Yo cozo, sí, sí. Ah. Ellos me están pidiendo ahora mismo que te dé una vuelta. Necesitamos que dé una vueltecita para que esa gente vean. Superestrella por abajo, te dios mío. Por y por qué no se baja y muchas gracias, mami. Está disfrutando, tú estás bueno el party. Está bueno el party. Está bueno el party. Así que venga, tío, que ya está. Muchas gracias. Tú eres del Callao. Tú eres, tú eres, yo soy fanático tuyo porque el único pueblo de la persona que ha trabajado conmigo que se me ha quedado el tuyo. Del Callao. Cuéntame a ver cómo lo está pasando aquí en el rompe hoy. Nada, estamos aquí, todo heavy, todo chévere aquí. Hace tres años que no vengo a esta fiesta, ¿sabes? Por el corona y todo. Pero, a ver, estamos volviendo, empezando y el próximo año me supongo que va a estar mejor. Vamos a venir con todo. Mira, ¿con quién andas? Acá estoy con mi mujer, Iris González. Tú eres, tú eres su esposo. Marido. Sí, sí. ¿Desde cuándo? Dos años y algo. ¿Y qué tal el chico? Muy bien. ¿Resuelve? Muy bien, sí, sí. Dense un besito, a ver un besito, un besito. Tenemos un, fue Irán, gal. Una de Irán y otra de España. ¿Por España? Ok. Señores, esta mujer es de Irán y de España con esta vaina. ¿Qué es esto, señores? Esto se jodió. Galán, mira. Ven acá. ¿Por dónde está el galán? ¿No está el galán? Ven a ver, ven a ver. Señores, aquí tenemos nada más ni nada menos, en Juan Esparti, en el barco aquí en Suri. Al señor Walaski, ¿qué usted opina de la fiesta, Walaski? No te entendí lo que me dice. ¿Qué opina de la fiesta, en el barco? Ah, está buena, buenísima. Yo nunca me hice medir de la fiesta, pero está, de verdad, divinamente buena. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto le damos a Juan Esparti? 100. Bueno, ya ustedes escucharon, del 1 al 10 le damos 100. Juan Esparti, encendido. Juan Esparti, encendido. Ya estamos llegando a Zurich Gracias a ti que viste ese video La super estrella Estuvo ahí detrás en cámara Seguimos bailando Venga tío que ya está